En mi casa, con mi hermano Elomi, los vídeos que tenemos del Battlefield, uno que tienes tú de dar la vida por curar o algo así, que fue cuando estuvimos ahí defendiendo las banderas y tal, joder mancho, como te pusiste, yo no sé por qué te quejabas tanto. No, de vez en cuando me da coraje que me maten por los francos o lo que sea, yo siempre a lo menos me quejo y es una costumbre que tengo ya. Y luego hace 34 muertes, ¿sabes? Ah, es buitren, yo ya estoy acostumbrado. No veas cómo te te va a estar curando, chaval. Esa partida estuvo muy guapa. Sí, no, a ver, yo ya llevo tiempo y sí que es verdad que joder, yo creo que no le jode que le maten, el cómo le matan, es como a mí. O sea, no es en plan, no, es que me han matado, no, es en plan cómo te han matado. Es que hay partidas y partidas, hay partidas en que, por ejemplo, está un poco más equilibrada el tema de los francotiradores, hay pero no tanto, ¿sabes? Y hay otras, tío, que es que más de la mitad del equipo contrario son francotiradores. Y que, oye, que a mí me han matado desde a tomar por culo, vale, con un francotirador y te he dicho, ole tus cojones, vale, puta madre, pues mira, me han matado desde lejos. Pero que me mates todo el rato a dos metros, tío, eres un canso. Dios, Zepi. Que me asomé a una ventana, le hiciste el acero a los dos, le pillé el respawn, y ahora me lo cargué, no sé ni cómo, o sea, le disparé a voler y me lo cargué una balada a la cabeza. Va a entrar un dron en la oficina, ¿eh? No sé si es el Twitch, ¿eh? Escudo, ¿eh? Ahora es que tengo suerte, tú. Escudo por escalera. Sí, va, me temo que es el Twitch. ¿Por cuál, la de Caracol o la otra? Ahora, a tomar por tú del tron. Vale, está aquí. Lo tengo aquí delante, ¿eh? Viene a por mí, ¿eh? Pero ve, tío. Lo he acribillado, acribillado, ¿eh? Por la espalda me han matado. Me han matado por la espalda. Acabo de alucinar que me he matado el escudo, tío. Sí, sí, pues yo lo he acribillado por la espalda y no veo lo que ha tardado en morir. Pues no me digas. Con una pistola, ¿eh? Con un revolver y me matado de una bala. Increíble, tío. Uy, qué mal balanceado. Estás en juego, ¿no? ¿O es que le afecta mucho el tema del ping? No, aparte de eso. O sea, de una bala a la cabeza te matan con cualquier cosa. Da igual que sea un revolver de punta a punta del mapa. No te arriesgues, Alex. Tú déjale entrar. Sí, 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 no hay nadie. Oh, no, menó. Sí, sí, está el Twitch Pokémon ha matado ahí. ¿Dentro? Sí. No, no, está en la ventana. No, en la ventana estoy mirando por la cámara y no hay nadie. Pues ahora, muy bien. Pues ahora. Vale, mal detectado. Hay un dron aquí dentro. Coño, pues es verdad. Pues entonces me entra por aquí. Mira dónde. Por favor, del tambor, se puede parar un momentito. No, no es por nada, porque es que si no, no quito nada. No quiero. No quiero. Que llora, buitre. No le quitas ilusión. Vale, mierda de música que están poniendo la radio de esta cámara, tú. Sefi, ponte la cámara principal de todas. A ver si se me suena la música otra vez. Vale, lo tengo. ¡Ostras! ¿Dónde, dónde? Ahora sí estaba la ventana. Estaba apuntada. Estaba en la ventana. ¿Por qué no? No, ya no. Está en el techo. ¿Por qué no estás mirando? Estaba mirando otra cámara. No, pues a ver, piso de eso. Coño, ¿Vales? ¿Tú qué piensas? ¿Que puede estar justo la cámara que va a estar él? Se fue para el techo, me putre. No, pero, 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 ¿no? Hay gente más tonta, tío. Bueno, concentración. Se va a bajar por la claraboya, buitre. Vale, cuerda, ¿eh? Sí, vete. A la izquierda, creo que eso no, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, está viniendo. Me parece que te escucho. No, por lo que pasa que no. Bien, puitre, bien. Bien, algo hecho. Bueno, mataste a dos. Lo he matado a dos. Se produjo un milagro. Esto va a hacer una mierda. Esto va a hacer una mierda. Voy a hacer una mierda. No, 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 la verdad que voy a cero, eh, que voy a cero, no coño, eh. Mmm, bueno, voy a coger a mi la hija. Ayyyy. No quiero esperar... ¿Y esto? Blitz, 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 blitz. Si te das un C4 antes, sabes que mueres igual, ¿no? Sí, ya lo sé. Vale, o están abajo, abajo están creo, eh. El mutuo lo he notado... Aquí están, arriba. ¿Abajo o arriba? No, arriba, arriba. Donde está el mostrado redondo, en los archivos. Archivadores. Pero hay mute, eh, hay mute, ¿no? Al medio. Abajo, ¿no? Están en el garaje, ¿no? No, no, no. Arriba, arriba. En archivadores. Al lado, al lado de cocina. Dejar de liaros. El contenedor de escalaquina. Encuentren el contenedor de lío biológico. Mira, maldito. No me robes la cámara. Cascan va para la ventana, eh. Ojo. Cascan va para la ventana de cocina. ¿Y esa cámara no se rompe? Ahora. Cuidado que el Cascan no me frío ni un pelo de que esté de la izquierda o la derecha. ¡Vamos a la izquierda! Vale. El cascan está aquí dentro. Hay una guía. Está aquí dentro, el Cascan. En el redondé de mostradón. Pero mirando para acá. Si alguien se puede cargar la cámara. ¿Lo ves? ¿Viste la caja? No. Lo acabo de escuchar, poner un cascan. Venga, ya, tío. Hostia. Tócame siempre, tío. El pulso está abajo en el banco. ¿Cómo te mato? En este caso, 12-4 la trampilla. Claro, 12-4. Si te he disparado yo primero, aquí sí te hice una torpilla. Madre de Dios. Madre mía, ahí sí que se nota el pinja. Alex, ten cuidado que tienes al pulso debajo, ¿eh? Te sube por la escalera, te sube por la escalera. ¡Ah! Anda, que he rajado. Mira que te dice. Acabo de rajar, no me jodas. No, yo creo que va a dar por la vuelta, Sefi. Ten cuidado igual por arriba. Eso no era, pero bueno. Y, entonces... Valera de Los Incarga� bluetooth. Y, ustedes, No del veo. ¿Qué pasó? ¿ makes inccar coal? No, yo creo que estos han redundado... Pues también... El pez y crisis pagando por allá. la gente que tiene mucha chorra porque eso es chorra no es otra cosa miras la cámara de muerte y dices tú, pero me ha dado alguna bala es lo que tiene el rey el rey las 7 mañana es martes, mañana meten desafío pones yo mañana probablemente quito con este no pues que pues nada, que tengas suerte No te preocupes, si ya lo tengo ya asumido, por mi te puedes meter el soporte y ya sabes. No hay problema. Vamos, ni que me fuera a dar un dinerar con tu multiplicador. No, es que no vas a ganar nada, no lo voy a compartir contigo. Si no hace falta que lo compartas, yo no quiero compartirlo contigo. Tú no te preocupes. Vale, vale. ¡Va! Tío, no me jodas. Eta el montane y el... Me mata con el Twitch Me mata con el Twitch Anda, hombre, claro, ¿tabas? Estás picándome los huevos Oh... Vale, está cerrado todavía, eh, Weedron No viene nadie Ya viene a por mí, tío Vale, están rompiendo, eh Están rompiendo ahí Cuidado, eh, cuidado Y aquí también Está el montagne Está aquí el montagne Justo me estoy marcando Estoy marcando encima suya Viene, eh, viene el del escudo Toma, en toda la cara Está aquí el del escudo, eh Vale, dale a ver si falta ¡Ah, qué buena! Qué buena, Dani Ves que da un salto, le da, le quita vida y ¡pum! ¡Pum! Ventanas, eh, tío Y me vienen por detrás No había alguien cubriendo ahí No, la han matado, Kiri Venga, ya, tío Le acabo de dar en la cabeza En la cabeza, le doy Bueno... Estás alto ni sangre Venga, ya, tío En serio Te he dado vuelta, eh Sí Vale, cuidado, van a romper aquí, eh Y un fuse también ¡Venga, venga, venga! Yo estoy, yo estoy a la vista de... A la derecha, a la derecha... Te estoy diciendo que tenemos una detrada A la derecha, a la derecha... No, a la derecha... Uy, tres Aja, ya no te queda el montagne Esto estoy esperando el contenedor Si te vengas en el medio ¡Hala no te deja entrar! Que se venga hacia el repo, atráelo, y se muere, que se muere, que se esta desplificando tu. No, la agüiste es muy buena, si señor. Que estaba muy poca vida cuando me mató, cuando me mató a mí estaba a menos de la mitad de la vida, y se me sacrificó el tonto de él. El Blackbeard se la han cargado, pero bien. Todo por los niñatos, llorica. Ahora mismo, te apuntan a la cabeza y te matan igual, tengas el escudo o no lo tengas. Porque lo rompes en 0,2. Y yo ni creo por nada. Ojo, que esto mata mucho. El mejor es el book. Ojo. Esto no se puede matar. Ya todos sabemos lo que eres. Yo soy un tío genial. Un tío guay. En la planta, no sé si están otra vez en el mismo sitio de antes, porque he notado el mute. ¿Arriba del tono? No, abajo, abajo, abajo. ¿Abajo? ¿Adónde? ¿Abajo? El activador es este. Abajo, abajo. El pulse. Seguía el pulse. Veo. Pulse, guapo. No dejéis el pulse por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ah, vale. Ya lo veo. Está cerrando. Mierda. Ajusto cuando tiren. Ah, mierda. ¡Claro, obligao! Aquí va la fiesta. Fiesta. Yo he tirado drone. Porque no me fío un pelo. Qué mejor. Además suena alguien ahí. En el C4 morimos cuatro, eh. ¿Por qué no tengo...? Esperarse, esperarse un momentito. Esperarse, el tiro drone. El tiro drone. Esperaros, no arriesgaros. O sea, como en el C4 morimos todo. El equipo. Vamos a ver. Aquí de momento nadie. Un libre. Podéis entrar. Vale. Tenéis un cascan en la puerta de la derecha, eh. Cascan en la puerta de la derecha. Las escaleras libres, eh. Y esta habitación está libre. Podéis entrar. No. Madre mía. Estamos todos aquí. Pues no. Pues no. Yo voy a salir por aquí rápido. Espera, espera. Yo también tengo... T-4. Espera, toma por culo. Está arriba. Está con chulita. Eh. Y me mata. El pulso, eh. El pulso, eh. Le iba a lanzar un... Un... Sí. Le iba a lanzar una granada y me mata. Este pulso es mejor, tío, tío. Estoy cubriendo las escaleras, eh. Sí, no. Pero no podemos hacer nada contra eso. Ahora vuelvo. Sí. No voy a liberar. Así, pero no inclusive. No y muchas veces. investors that are ok. todavía. Voy a tirar cámara. Voy para adentro, cubrirme ahí. Hay trampa de Kaskan aquí, dentro hay uno. Hay trampa en esa puerta. Viene, viene. He escuchado algo por aquí el pulso, ¿eh? Asco de pulso, tío. Arriba, arriba, arriba. ¿Sigue estando el pulso arriba, en serio? Y que el guirien veía por el pulso y se ha venido con nosotros, tío. Es que no, no. No tienen sesera, tienen serrín, tío. Ahí a la izquierda. No, no, con el pulso es imposible. Está todo el equipo. Encima la granada. Vete más para allá. Vete más para allá, mi arma, cuando puedas. No te jode. Joder. Venga, ya pincha saliendo. Este no es donde le sonro. Tío, el médico, pasa por al lado mía y no me curas. Es que me cago en su puta madre, caballo. No sabéis que ahora soy munición los dos. ¡Ah, a ver! ¡Qué bueno! Increíble. 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 Será la primera vez que tengo que pasar esto con el Rainbow, ¿tú? En fin. Tendréis munición a la vez. Tío, que me quito Pepe. Tío, que me quito Pepe. Tengo que llevar a las de... Sepi de Pueblo Rainbow. Los enganchan por detrás y la gente no los ve. Tío, es que de verdad. Otra vez el médico corriendo para... Oh. Sí, médicos hay un montón. Respira, respira. Pero ninguno cura. Ninguno. Ninguno. Y hemos perdido por culpa de ellos. Tío, que cuando te toca comienza clase de gente y ya pierde la esperanza. No hay nada que hacer. Todo con la puñetera. Te doy un ejemplo. Mira, Dani. A ver, va hablando que va a cero bajas. Qué bien por ti, Dani. Cero cuatro. No me importa. Qué bien por ti. Sí que es muy malo. Es más malo que el antes. Dani, 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 Dani. Déjame que te digo una cosa. Lo que importa no es cuántas bajas vaya el otro. Sino lo bueno que es. Hostia, vaya como lo demuestres, campeón. Mierda, te bajas en el suelo. Me estás demostrando que por algo estás en cobre. No, porque me... ¡Hala! A ver, voy a ver la cámara de Dani a ver lo que haces. Lo primero, matar al que te mato. Vale. Pero después de que te matase. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? What the fuck? Buitre, yo que tú no me has armado la clara huella. Porque se está metiendo... Cuidado, se pizan a la derecha. Se está metiendo la campeada al Jagger detrás de una planta. Está a la izquierda, eh, Buitre. A la izquierda, Sefi. Abajo a la izquierda. O sea, abajo del todo no. A tu derecha justo. Está... En una esquina detrás de una columna de esas. Ahí está. O estaba. Es que a donde está mirando el Girly lo ve. El cabrón de él. Tengo el curso aquí, eh. Ahí detrás de un chupá. Sí. Qué bueno. Tío. Viene a por mí, tío. Es que veo... Estoy solo. Nada. Bueno, por lo menos ya no tenéis al pulse. Ya podéis ir más tranquilos. Sí. Sí. Está el Jagger ahí al fondo. Sefi ahí al fondo. Eh, eh. Lo cabe ver el Girly con el Drone. Está ahí agachado. ¿Viste las piernecitas, no? O los tobillos, eh. No. 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 ¿Coges por ahí seguro? De los dos o tres. Sí. Sí, coge. Uy, aquí está adentro Buenas, Sefi Buena, buena Buena, buena, buena Buena, Buena, Buena Sefi, surge la última ronda Como la ve Fenix 8 bajas